Municipios y el Jurado Nacional de Elecciones notificaron este viernes 24 de enero a los establecimientos para el cumplimiento de las restricciones de ley seca contemplada en el artículo número 351 de la Ley Orgánica de Elecciones. Los policías municipales recorrieron las diferentes arterias de Chilca con la finalidad de que las bodegas en su totalidad recibieran el comunicado y tengan presente que está prohibido la venta de licor al público por 48 horas que rige a partir del sábado 25 de enero. Bueno, como siempre nosotros la gestión tiene un compromiso institucional con todas las instituciones públicas y privadas también a fin de buscar desarrollo y sobre todo el orden del distrito. El día de hoy a vísperas del proceso electoral complementaria para el Congreso de la República se ha visto la participación de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones que deben tener el cuidado de tres cosas. Nos han pedido que apoyemos en la propaganda electoral en tema del ornato de la ciudad. Nosotros vamos a disponer que el personal de limpieza pública, áreas verdes, esté atento al tema de que no se pongan publicidad por poner. Igual el desarrollo urbano se va a instar a que cumpla esta labor. Asimismo, se nos ha pedido en tema de la ley seca que los centros que abastecen o que son tiendas de consumo de bebidas alcohólicas, bodegas que no deben expender licor por este proceso electoral que debemos tener respeto porque es un acto cívico y el alcalde ha dispuesto a disponer a la Jerez de Desarrollo Económico también que debe tener prioridad en atender y estar en vigilancia y fiscalización en marco de un cumplimiento de la normatividad del proceso electoral. Esta notificación también incluirá a locales de recepción y entre otros establecimientos que promuevan fiestas los fines de semana. Policías municipales y gerencias fiscalizarán para el cumplimiento.